Hola, ¿cómo están? Bueno, pues aquí traigo un equipo genérico, totalmente genérico en México, o hechizo armado, como ustedes le quieran decir, que lo enviaron para solucionar el problema de calentamiento. El problema con este equipo en particular es que no tiene sistema de enfriamiento de ningún tipo, esos ventiladores pues no son, conjunto de ventiladores con disipador no son lo suficientemente buenos para retirar el aire. Ustedes ya lo, aquí pueden ver el equipo, ya saben de quién estamos hablando, probablemente algunos de ustedes han comprado equipos, aquí yo se los traigo, se los muestro para que los conozcan, y bueno, y ustedes se evalúen, entonces son los que tienen la última palabra. Vean, esta es la fuente de poder, de nuevo aquí los ventiladores, es un gabinete de computadora. Aquí se ven, digo no estoy en contra de la ahorra de costos, pero este gabinete de computadora, si bien tiene el espacio, pues no es lo más adecuado. Lo que sí, de plano está mal, son esos disipadores, son dos disipadores sonidos, pero no tienen la suficiente superficie de disipación para evacuar todo el aire. En el siguiente video les muestro el funcionamiento, para que vean de qué estamos hablando y en si cuál es el problema, y se puede corregir o no. Así como están, este transmisor se alarma por alta temperatura, no sirve para, a los 10 minutos, 5, se calienta y se alarma. Bueno, quisimos mostrarles esto para que vieran de qué equipos, qué equipos estamos hablando, ustedes los pueden encontrar en YouTube. Este yo, por supuesto, que ya no los, ya no los haré, pero a mí me lo mandaron para corregirlo, entonces, tras mi FM les traigo este, este equipo para que lo conozcan, y ustedes se formen su opinión a la hora de que sepan qué equipos van a comprar. En el siguiente video les muestro cómo se alarma el equipo debido a alta temperatura. ¡Gracias!